Sevilla, 22 Dick, F, el Consejo de Administración del Sevilla ha tomado este viernes la decisión de destituir a su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo, debido a la mala racha del equipo. El Sevilla quiere dejar constancia de su agradecimiento a Eduardo Berizzo por su profesionalidad y entrega mostrada en el desempeño de su trabajo, así como por el buen trato dispensado a todos los miembros del club desde su llegada. Por otro lado, el club informa de que ya ha entablado conversaciones para formalizar la contratación del nuevo entrenador, que se espera que se incorpore al regreso de la plantilla tras las vacaciones navideñas. F.